Vamos a hablar con Emilio Pérsico por sobre, bueno, una situación social, digamos, de estos momentos, una situación que hay que ir monitoreando permanentemente, ¿no? Sobre todo porque, digamos, no hay grandes definiciones todavía, ni del actual gobierno, ni del eventual gobierno de Alberto Fernández, más allá de algunos trascendidos, en cómo va a ser el futuro, por ejemplo, pensando en el mes de diciembre, ¿no? Emilio Pérsico, ¿cómo le va? Buena mañana. Buena mañana, ¿cómo le va? Bien. Bueno, nadie puede hacer futurología, ¿no? Pero, ¿cómo ve la Argentina de aquí a 90 días, a finales de año, por ejemplo? Está difícil, mirad, para adelante la Argentina. Sí, yo creo que hay una gran esperanza en que este gobierno cambie, ¿no? Y que hay una gran esperanza de todos los sectores populares en Alberto. Exacto. Pero, en realidad, estamos en una situación muy difícil con la Argentina quebrada, ¿no? Que empezó con los primeros síntomas, ¿no? Como un enfermo que empieza con la fiebre, que puede haber sido lo que empezamos a notar nosotros en los barrios, que se retraía la changa, que la gente ajustaba su bolsillo y cada vez gastaba menos, ¿no? En la changa, en todo ese tipo de cosas, que después empezó con el tema de la suba de los alimentos y el hambre, digamos, y los comedores y el auge de los comedores. Y luego hay una situación de quiebre, digamos, ¿no? Es decir, donde los negocios cierran, ¿no? Uno mira en el barrio que la mayoría de los negocios o están quebrados o uno ve cómo baja la cantidad de mercadería que tienen porque no venden, sobre todo en las carnicerías, en la aburrida, uno ve que cada vez hay menos productos, ¿no? Porque la noventa produce que eso, digamos, que primero te comés tu capital y después cerrás el negocio. Entonces, hay una situación así de quiebre hoy de la Argentina muy difícil, porque después es muy difícil, sabemos que eso es muy difícil de remontar, ¿no? Un negocio que cierra no es que cuando cambian las condiciones macroeconómicas el otro día se abre, ¿no? Si la macroeconomía cambia rápidamente, pero claro, pero las secuelas son estructurales, ¿no? Es decir, son difíciles de cambiar. Pero si hoy hay cortes en la Ciudad de Buenos Aires, ¿el movimiento Evita está entre los movimientos sociales que están en el tema? No, 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 hoy no. Hoy no hay ninguna. No tengo noticias de movilizaciones, digamos. Bien. No sé si hay alguna cosa parcial, pero no, no. A nivel general hoy no hay movilización. Es decir que es un gobierno que ya se va, digamos, ¿no? Es decir, ya, como dicen los chicos, ya fue, ¿no? Nadie tiene ninguna esperanza en este gobierno, ¿no? Es decir, todas las esperanzas están puestas en el barco, ¿no? Cuando Juan Grabois, de la CETEP, dice que la luna de miel con el gobierno van a ser aproximadamente no más de 100 días, ¿no? ¿Cómo ve la calle, digamos, en estos primeros 90 días de un nuevo periodo gubernamental? Eso es un dicho histórico, eso de los 100 días, ¿no? Es decir, se ha dicho, se dice mucho eso siempre que los gobiernos tienen, ¿no? Como un cheque en blanco que le da la ciudadanía de 100 días, ¿no? Y creo que tiene que ver con que, mirá, yo lo charlé esto mucho con Néstor al principio, ¿no? Yo no lo había votado Néstor, ¿no? Y sí, empecé apenas, subió el discurso que hizo en el parlamento, claro, sé que lo escribió Cristina, digamos, ¿no? Ya lo ha dicho Cristina, bueno. Ese discurso fue un discurso que cambiaba, digamos, la dirección, digamos, o sea, de que entonces me junto en esos días y le digo, mirá, Mirá, Néstor, estamos cansados de que nos digan que van a ir para Luján y agarran para Avellaneda, ¿no? Y uno va viendo las estaciones y va haciendo Avellaneda, Chascombu para el Plata, y después nos dicen, bueno, ya agarramos la ruta 40 y vamos para Luján. Pero nunca más vemos que los gobiernos siempre dicen una cosa y hacen otra. Vos hiciste un discurso que era ir para Luján. Bueno, Néstor me contesta a saber que yo enseguida voy a agarrar para Liniers y no para otro lado, ¿no? Y así lo hizo, entonces, esa es un poco la idea de los días. Uno, cuando llega el gobierno uno ve enseguida para dónde rumbea, digamos. Cuando llegó este gobierno todo el mundo sabía. Era fácil predecir que terminábamos así como terminamos, ¿no? ¿Qué es lo urgente que el movimiento Evita y, imagino, otros movimientos sociales le están exigiendo a Alberto Fernández en caso de ganar el 27? Digamos, ¿por dónde comenzar? Para mí lo urgente es el trabajo. Para mí el problema principal de la Argentina es el trabajo. Mirá, en la Argentina hay 6 millones de trabajadores es blanco el sector privado, nada más. Si no modificamos eso, si no hacemos que haya muchos más trabajadores en blanco podemos hacer muchas cosas, podemos seguir trabajando subsidios pero el subsidio informa la sociedad cuando es permanente. El subsidio es bueno como una cuestión transitoria, pero cuando se transforma una cosa permanente enferma la sociedad. Entonces el problema principal de la Argentina es el trabajo, no me cabe la menor duda, y las organizaciones así lo entienden. Y quieren ser parte y colaborar en un proceso de generación de trabajo en la Argentina. Buen día, Pérsico. ¿Cómo le vas hoy a Analia? Buen día. Pérsico, ¿cómo se llevan los movimientos sociales, el sector al que usted pertenece, con los Cayetanos? Nosotros somos parte de los Cayetanos. ¿Vosotros también? ¿Vosotros también? ¿Vosotros también? Sí, fue fundador. Ah, claro, tiene razón. El inicio de los Cayetanos es el movimiento Evita, Barrios de Pie. ¿En realidad cómo fue eso? Te cuento, si mira, cuando subió Macri... Esperen, esperen, yo registro a la Corriente Clasista, a la CETEP y a Barrios de Pie. ¿Dónde entra el movimiento Evita? Bueno, la CETEP es el movimiento Evita. La región más grande del movimiento Evita. Ah, tiene razón, bueno, sí. Y el secretario general de la CETEP es el Jingo Castro, que es del movimiento Evita. Ah, claro, ahora sí entiendo. El secretario general es del movimiento Evita porque es la organización más grande dentro de la CETEP. Pero te cuento cómo nacen los Cayetanos. Yo apenas subí al gobierno de Macri, apenas ganamos la decisión, antes de que asuma, mirá. Me voy a la matanza a verlo al derece, que no nos vimos hace mucho tiempo, casi desde el puente Porredón, que nos peleamos ahí, no nos juntamos más. Me lo voy a ver y le digo, mirá, Juan Carlos, de acá tenemos que salir unidos porque si no este tipo nos pasa por arriba. Tenemos que salir a defender a nuestros compañeros porque esto va a ser muy difícil. Es decir, si no empezamos rápidamente a abrir comedores, organizarnos para paliar el árbol de nuestros barrios o lo que va a venir, va a ser desastroso. ¿Por qué estaba peleado con Alderete? ¿Por qué estaba peleado con Alderete? Por la política, centralmente. La política nos dividió, digamos. También nosotros fuimos parte del gobierno de Néstor y Cristina y hoy estamos todos juntos. Hoy la otra característica es que el 90% de los movimientos populares están dentro del frente de todos. Alderete es candidato a diputado por el frente de todos, ¿no? La diputada nacional. Bien. Por último, ¿cómo ve la calle en términos de protesta social de aquí hasta, digamos, finales de año, primeros tres meses del 2020? No, no, hasta finales de año tenemos que lograr que se vaya Macri y que venga un gobierno mejor. Todas las organizaciones estamos empeñadas en eso. Para adelante, insisto, hay una esperanza. ¿Qué se llama Alberto? Hay una esperanza y todas las organizaciones estamos poniendo esperanza en ese próximo gobierno. Y vamos a medir a ese gobierno, como medimos el gobierno anterior por el tema del subsidio, porque lo que pedíamos era subsidio y comida. Y el gobierno anterior le dio a todos los compañeros, nosotros siempre se lo agradecemos a Cristina, la asignación de estar por hijo y la jubilación universal. Y fue un proceso distributivo muy grande en los barrios y una solución, pero que era una solución transitoria. ¿Cómo vamos a evaluar al próximo gobierno? No sé si te lo puedo decir, por el trabajo. Nosotros creemos que el trabajo es el gobernador social y tenemos que resolver el problema del trabajo para todos los compañeros. Ya no hay conformidad solo con el subsidio, sino con resolver el problema del fondo. Claro, el subsidio enferma a las sociedades, dice el señor Tiempo, a través de un tiempo. Y hoy nuestros barrios están enfermos, porque hoy más de la mitad de los hogares argentinos reciben más del subsidio del Estado que de su propio trabajo. Y eso desarrolla a la sociedad, eso no lo vemos. Muy bien, estamos escuchando al dirigente social Emilio Pérsico. Pérsico, que siga usted muy bien y muy atento. Muchas gracias por su atención. No, gracias por llamarme. Un abrazo fuerte. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. Es un marco fuerte. Gracias por ver el video.